¿Sabes qué es el derecho de aseo? El derecho de aseo es el servicio municipal de recolección, transporte y disposición de basura desde una vivienda, unidad habitacional u otros recintos hasta un lugar legal de acopio. Este servicio municipal se cancela en cuatro cuotas los meses de abril, junio, septiembre y noviembre de cada año. Este servicio debe pagarlo toda persona dueña u ocupante de propiedades que estén afectas al pago de derechos de aseo y que estén exentas del pago de contribuciones. Automáticamente están exentas todas las propiedades cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a 225 UTM y lo estipulado en ordenanza municipal. El atraso en el pago del derecho de aseo genera intereses y multas mensualmente. La Municipalidad de San Vicente otorga convenios de pago por deudas morosas en una a 12 cuotas mensuales con una de pie. Este trámite se realiza en forma presencial en la Oficina de Dirección de Rentas de la Municipalidad, ubicada en Exequiel González, 333, primer piso. Debe tener en cuenta que al comprar un inmueble, este se adquiere en el estado en que se encuentran los pagos por aseo. Por lo tanto, el nuevo propietario se encuentra obligado a pagar el derecho de aseo domiciliario vencido con anterioridad a la adquisición. Ante cualquier duda o consulta sobre esta materia, llame al Fono 722-326824 o diríjase a la Dirección de Rentas Municipal, ubicada en Exequiel González, 333, primer piso. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.